Son 3.000 millones más con respecto al presupuesto de este año que hay que juntar. Y acá vienen las malas noticias para la gente. Vienen subidos todos los impuestos. El presupuesto municipal 2011 prevé fuertes subas del gasto y también de impuestos como el inmobiliario, que crecerá en promedio un 28%, pero con impactos que en algunos casos será del 40%. Para el concejal opositor Esteban Domina hay otros casos igual de importantes. Pero lo más grave es la tasa de industria y comercio. Esta tasa va a sufrir un aumento del 40%. En una inflación esperada, aún la medida por el Congreso de 26 puntos, estamos hablando de 13, 14 puntos en términos reales. Un castigo muy fuerte a todas las actividades comerciales, industriales, de servicio, comunicación, electricidad, expendio de combustible, etcétera, etcétera, porque se suben todas las alícuotas al nivel del 7 por mil, aún las que hoy están debajo del 7 por mil. ¿Esto qué significa? Que todas aquellas actividades que hoy estaban tributando, por ejemplo, al 5 por mil de tasa de industria y comercio, pasan al 7 por mil, un 40% de aumento de la tasa. ¿Y qué estoy hablando? ¿De comercio sofisticado? No. Minimercado, kiosco, almacén, carnicería, panadería, pescadería, venta de leche. Todas las actividades que tienen directo impacto con el bolsillo popular están castigadas por un fuerte aumento de una tasa que es totalmente ilógico subir las alícuotas, porque esta tasa se actualiza sola por inflación. Porque recordemos que la tasa de industria y comercio se aplica sobre las ventas, sobre los ingresos, de modo que no hace falta subir la alícuota, se actualiza sola. Le han pegado una vuelta de tuerca muy dura y un fuerte castigo en principio a las actividades, pero además al consumo popular.